Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en una edición más del Clásico Centro Oriental Alianza Fútbol Club con su gente Busca una victoria más en el Estadio Cuscatlán Mientras Club Deportivo Aila necesita conseguir una victoria más La tercera consecutiva en el Tornado Clasura 2014 Soy Míntaro Aparicio y este es El Color de Solo Fútbol Había un gran ambiente para este partido el día miércoles La lucha por el no descenso de Águila puso un ingrediente singular para el juego Y las bromas entre los amigos ¿Cuánto va a ganar la belleza? 2 a 1 ¿Y usted qué dice? Aburrido ¿Cuánto va a ganar? 3 a 0 gana el Águila ¿No lo ha fregado él porque Águila está peleando el no descenso y todo eso? ¡Está bien de hecho mierda! 3 a 0 gana el Tornado Clasura 2014 Ya no le va a ganar este equipo ¿Qué es más pollo que Águila? Exacto, es el que está mal Es mejor socar por no descender que pelear el campeonato El campeonato es más socado ¿Qué más? O sea, ¿para qué? Ya el Águila anda mal y para qué lo voy a jopre más de lo que está pues Al minuto 5 llegó el gol de Cristian y el Adian para Alianza Y era hora de celebrar y mantener arriba el ánimo Por eso no lo queríamos empezar a pregar Porque mi día ya se me va a ganar Ey, te dije, prega uno, te dije va, ya va el primero ¡Adiós! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Es la suerte! ¡Es la suerte! ¡Es la suerte! El gol hizo que los aficionados albos cantasen más fuerte Mientras seguían las bromas para Águila Van para la B ellos, van para la B, van para segunda Águila van para segunda, no me salva Pero Águila no se quedaría de brazos cruzados E Ismael Rodríguez puso este zapatazo para el 1 a 1 Sí señor, golazo del mexicano El medio tiempo fue para estar con la novia Tomarse la foto de recuerdo Ver quién podría estar salando a Águila Y quién le ponía la ficha a los emplumados ¿Cómo avisa ahorita el partido? Bien, apretado al primer tiempo Alianza arrancada muy bien, un golpe a paradero Pero el golazo de Águila ya sobre el final del primer tiempo muy bueno ¿A quién le pone la ficha ahorita? Complicada la pregunta Águila, le ponemos la ficha a Águila ¿Por fútbol o por corazón? Por corazón y por fútbol Bueno, saludo a toda la gente de Solo Fútbol José Hernández de Beansport Que sigan disfrutando del partido Los aficionados negro-naranja también le pusieron ambiente al juego En momentos en que Águila necesita más de su apoyo Sin duda había fiesta en las gradas del Monumental Ronald Torres al minuto 64 Hizo el gol de la victoria Y llegó la hora de correr Para ver su celebración Se le dio vuelta al marcador Y aunque estaba a punto de terminar el juego No se dejaba de apoyar Águila venció 1 a 2 alianza Y Tuffy estaba emocionado al final del juego No te lo puedes creer 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 Éxito Nos vamos un poco enojados Un poco con un sabor amargo Porque sabemos que pudimos haber empatado el juego Puso haberlo ganado Pero las cosas son así en el fútbol Si no las metemos Después nos estamos lamentando Ahora yo creo que nos queda celebrar Y poder pensar en Firpo Va a ser un clásico Y va a ser un partido bastante importante para nosotros No solo por el descenso Sino para una clasificación Termina el partido hoy en la noche Con un gran ambiente en el estadio Pujatán Alianza Pútbol Club No pudo contra el club deportivo Águila Y fue derrotado por 1 a 2 Ahora los enflumados se van a enfrentar Contra Firpo el próximo sábado En una lucha directa por el no descenso Y nos encontramos en una próxima ocasión El color de solo fútbol